buenos amigos aquí andamos miren esta es la colonia el rocío y queríamos mostrarles estas casas porque me habían dicho que les mostramos las colonias de santana o sea y si están bastante exclusivas estas casas incluso hay una que la están vendiendo un poco si ustedes miran estas casas es un poquito más grande que esa es la que están vendiendo y la están dando en 210 mil dólares pero 210 mil 12 negociables pero la están dejando como amueblada como amueblada de todo pues es una forma es una parte bien exclusiva de santana déjenme decirles es una parte bien exclusiva de santana que que usted puede que ustedes pueden ver creo que aquí se llama el rocío pero y más abajo vamos a bajar en una colonia que se llama la bella santana señores la bella santana y pues bien o sea también aquí en santana y ahí hay colonias así o sea la verdad a veces dinero es lo que faltaba para poder vivir en esta forma así pues ahorita les puedo decir yo que les ando enseñando como que las zonas exclusivas de santana pues y que ustedes pueden ver si al caso alguien vive o vivió por aquí sabrán lo que les estoy diciendo y y pues la verdad a mí me parece muy bonito la verdad para mí a mí sería un sueño vivir por aquí en estas colonias porque guau están muy bonitas están están muy bonitas miren aquí ya vamos como bajando porque ya tiene tope vamos bajando a yo creo que esto ya son las colonias las casas de bella santana señores y esta colonia donde queda josué miren queda a la par a la parte y cómo se llama aquí a la par de la carretera que conduce hacia hacia santa ana hacia metapán la carretera que están entrando después del metro centro está pues continuo aquí bueno aquí ya es bella santana gracias gracias entonces sí señores esta es la la zona de bella santana y como pueden observar ustedes ahí son bien bonitas en las casas que vieron allá arriba que estaban bien bonitas también pues la verdad es un sueño vivir por aquí por este lugar la verdad que es bien tranquilos y miedo súper calmados súper calmados les les digo no veo mayor problema mayor dificultad como en otros lados usted puede venir y disfrutar de ese lugar y como les digo son parte de las zonas como exclusivas de santana aquí termina esa colonia y si ustedes pueden ver aquí y empieza creo que hay otra colonia incluso pueden marcar la diferencia aquí bien pavimentado y allí en esa colonia ya no va entonces es como es como se vive aquí y en el occidente del país hay colonias me dijeron josué llevarnos a conocer las colonias que están bonitas de santana y en los que yo estaba haciendo llevándole ahorita estoy dando vueltas para que ustedes van a ver ahí donde vamos a salir van a ver ahí donde vamos a salir que ya es la carretera serían como como una casa bien bien de lujo se puede decir así se puede decir así como casas muy bonita el concepto bonito aquí aquí no es como de yo vivo que no entra ni la ni la pizza nada solo la pizza no creo que aquí si viene todo señores wendy's pizza hat todos los todos los de comida así que está bien está sobre la carretera y está bastante bonito bastante accesible para para poder usted venir y disfrutar y aquí vamos a salir ya a la carretera a la carretera y ya les voy a mostrar otro otro lugar quédense conmigo porque ahorita les voy a mostrar otro lugar que también tiene casas algo así algo así como que chivas ahorita me voy a incorporar al bypass me voy a incorporar el bypass la carretera que va hacia hacia metapán y esto es despuesito de metro centro despuesito de metro centro está está este lugar hay muchas colonias hay muchas colonias que que pues están bien bonitas y ahorita vamos a a ir a otro a otro sector que es bastante exclusivo en lo personal yo también ahí o sea es bien bonito pero wow tener cien mil doscientos mil dólares aquí en el salvador es bien imposible o sea no sé no sé en qué tendrías que trabajar para 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 tener eso pues como le digo uno solo sueña y a veces los sueños se hacen realidad uno va eso es lo eso es lo primordial uno solo sueña y y esos sueños esperamos que un día sea en realidad por lo menos puede tener un lugar mejor para para vivir y me voy a meter a a estas zonas que ustedes van a ver que así está y se caracteriza porque bien pavimentadito bien las casas aquí está un restaurante que se llama atacados miren hasta el restaurante de tanto tiene aquí pues estamos en esta zona y esto es como de los tanques de landa para adentro como se llama esta zona brother como se llama esta colonia a colonia urbanización san miguelito pues así se llama urbanización san miguelito y pues nada pues aquí estamos aquí estamos viendo como miren lo grande lo grande de las casas lo grande que que son ahí vemos que allá hay como han cerrado con portón y esas son una dos tres cuatro seis casas privadas ahí seis privados vemos que hay de todo el sorbete sin rival aquí hay un sorbete sin rival la mano derecha aquí maniquiera tenemos la nevería tenemos un gimnasio tenemos ventas naturales entonces solo solo miren los lujazos de casa lujazos de casa aquí en santaana aquí en santaana pero así son los precios ya vimos que así son los precios que sin mil que doscientos mil dólares setenta mil así son los precios así son los precios yo les yo les iba a hacer un video a ustedes mostrándoles precios de de casas pero la verdad eh ese lo voy a hacer quizás para después pero miren quería mostrarles esta zona de que generalmente uno uno pues no pasa por aquí solo es como para mostrarles solo es como para mostrarles esta calle va a dar a la avenida independencia como se llama esta colonia aquí san miguelito todavía la san miguelito ah ok gracias nos dicen que todavía es urbanización san miguelito todo eso san miguelito está más abajo buenas buenas y las colonias de allá como se llaman desde delante es la independencia ah la independencia gracias colonia la independencia mía señora y es así como ustedes pueden pueden venir a a conocer como como les digo es eso señores eh es Santa Ana pues yo mi objetivo es mostrarles todo Santa Ana y parte de esto va aquí a mi mano derecha hay una colonia privada mi mano izquierda también son las colonias independencia se llaman solo miren que tipo de navecita ahí por aquí sí pero y como les digo que viene y ya se incorpora a uno a a guau le fijaron va guau menos mal veníamos grabando bro ahí estamos de un solo se metió jeje jeje y imagínense hubiéramos visto un choque en vivo así que miren aquí está la avenida independencia señores eh pues y eso es también lo que pasa a veces la imprudece en algunas personas más pero uno hay que andar tranquilo calmado para que para que las cosas no no vayan a a a salir mal bueno esas son parte de las colonias exclusivas de Santa Ana espero que les haya gustado espero que les guste este video y pues yo hice ya incorporándome a la avenida independencia señores y la verdad voy a ver si desayuno porque no he desayunado nada así que señores los dejo desde la iglesia San Martín avenida independencia cuídense pasenla bonito señores aquí andamos en Santa en Santa